¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Gracias. Gracias. Continúa a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. Salgan a la izquierda. Gracias por ver el video. Mantén. Mantén a la izquierda. Mantén a la izquierda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video